hola hormigas aquí general en jefe gamel salve desde ant colony gente vamos a probar este nuevo juego que está en acceso anticipado en la play store y también es tipo pocket dance por lo que puede ver en la publicidad gente me salió en una publicidad de paquetas no así que vamos a ver qué nos trae este juego chavales pero esperen acá que voy a hacer algo acá vamos a ponerle sonido a ver si suena porque la verdad que no tengo ni idea chavales así que gente vayan dejando su ni que no vayan dejando su like a ver qué nos traen ahí está te voy a abrir idiomas tenemos español 99% ojito o saber hecho ojo tutorial dice hola clic en el tronco para poder entrar a tu hormiguero vale clic en el tronco estamos en el hormiguero necesitamos más hormigas clic en la reina para crear nuevas ok clic en la reina y acá la tenemos no vamos a darle 45 a vale mira alimento requerido anda nos dice y hormigas en proceso 6 y acá las está como que creando no y cada una cuesta 4 estos son recolectoras no en este caso la verdad no sé cuánto crear no alimento requerido para 5 será tal vez cuál es mi alimento bueno vamos a ver gente por acá bueno ya están creando el miren qué bonito uy la verdad es que yo no sé pero usted se siente bien a mira están recolectando honguitos acá y tú quién eres amigo vale es como más administrativo no comprar hormigas a ver a ver vale sigue seguimos comprando hormigas por acá que tenemos por acá arriba recolectora 6 aventureras atacantes y constructoras ojito gente que hay que tener constructoras vale por acá abajo que tenemos a ver a ver se como que tiene la g recordemos que está madre mía que no 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 hace nada gente hace nada recordemos que estamos en acceso anticipado ok miren un seguro creo bueno vamos a comprar acá vamos a seguir comprando ahí está dice no hay ranuras disponibles para la fila ok que esto lo tenemos que desbloquear perfecto como se desbloquean construye más habitaciones para desbloquear más ranuras perfecto gente entonces vamos a ver entramos acá quiero entrar pero como que está bugeado no lo sé ok por acá bueno tenemos opciones no tenemos configuraciones tenemos español tenemos id de daño mordida huir de ganar huir de gastar el audio pues tenemos música interfaz ambiente y ahora tenemos configuración gráfica mira tenemos full calidad miren cómo se ve se laguea gente se laguea y tenemos menos calidad no madre mía a ver se laguea wilmer bueno no no se laguea pero miren tiene partículas cosillas está hecho creo que en unity no por lo que vivimos 6 de 12 creo que tengo para crear entonces creo que puedo seguir creando hasta hasta 12 porque acá abajito dices 12 10 de 12 a ver a ver qué dice el tutorial por acá que a mira 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 o nos hemos quedado sin hongos para buscar nuevos hongos necesitamos presionar y crear un explorador exploradores bueno vamos a presionar a la reina y vamos a crear exploradores la verdad que 234 exploradores 45 exploradores no importa gente los que sea la verdad que ok a mira ya me dejo entrar ya me dejo entrar pensé que tenía que reiniciar porque acá podemos reiniciar ok no sé si reiniciar significa puedes reiniciar el juego completo sabes lo que te digo como así salve pues o sea reiniciar el progreso sabes lo que te digo a mira cuando muevo acá él se sale para acá no 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 se sale simplemente si presionó nuevamente acá se sale buenísimo ahora vamos a ver qué hacen las exploradoras probadores creados uno se están creando me imagino a ver a claro porque hay una fila acá bueno amigos vamos a quitar esto acá y que se creen los exploradores por favor está ya tenemos un explorador no a ver a que ella como que la reina va comiendo los honguitos no se comió dos creo uno ahí lo creo si una cosa extraña no ahí viene el explorador gente a ver a mira es marrón citó es diferente a las negritas estas que están por acá ahí viene ha conseguido hemos conseguido hongo amiguitos y se los marca y no sé si ellos van directamente al hongo ahí el explorador así van directo creo a ver no y esto qué es objetivo de objetivo no sé qué es qué pasó que no van tengo que marcarlo no puedo no puedo pulsar yo nada gente ahí van a iván creo a ver a ver a ver no puedo hacer zoom ahí van gente entonces el explorador va ayuda ayuda soldadita en el hormiguero presiona ayuda en el hormiguero qué pasó dice el depósito se llena rápido para expandirlo necesitas presionar el martillo que ahora sí vamos a construir gente tenemos este este el depósito claro se llena tenemos 48 que ya voy entendiendo muchísimo a ver dice para construir una sala primero necesitas excavar un espacio para ello presiona el círculo a vale mira mira necesitamos excavar un espacio para la sala donde lo vamos a poner tal vez acá no dice para asignar una excavación y vamos a excavar vale william ya pues no he hecho ok espera 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 construir y excavar no a ver cómo es madre mía no sé cómo es gente a ver será acá a que ya se acaba automáticamente se está excavando así se están excavando mira qué loco dice a su lejos excavados 3 de 30 de 3 depósito construido 0 de 3 a quiere que escabe todo bueno vamos a excavar todo creo que es gratis excavar así que vamos a excavar lo todo a ver vamos a ampliar todo esto que flipas en canelas ahí está todo no excavar dice excavar selecciona las casillas que las obreras convertirán en túneles hecho ahora las obreras vale a ver ya a ver aquí hay unas obreras a mira ellas empiezan a convertir en túnel todo lo que yo he marcado o sea tiene su proceso de construcción ahora yo no sé ustedes pero me parece una maravilla genial un nuevo espacio ha sido liberado asignado al edificio del almacén ahora puedo poder almacén de comida selecciona para asignar asignar la construcción bueno lo vamos a poner acá evidentemente y hecho no ya entonces creo que había una constructora y no sé qué pone allí la verdad y esto acá objetivo que dice a abeja mira miren hay abejas por acá o panel de abejas dice atacar a las abejas enemigas destruir la base enemiga de recursos todavía no puedes iniciar una invasión ok buenísimo buenísimo salves online el juego chicos lo estamos descubriendo lo estamos descubriendo hay que hay que construir tres depósitos de comida y llevamos uno nada más vamos a hacer el otro acá toda la comida la voy a hacer por este lado evidentemente el orden ya ustedes saben así que vamos a esperar que nuestra amiga hormigasa y pues abra el hueco acá en el en el paporolo sabes lo que te digo no salve no sé lo que me dice ah bueno qué bonito la verdad que no sepas la verdad que yo estoy hablando en chino o como estoy hablando yo madre mía mira acá y acá creo que a ver a mira todo esto va a ser depósito buenísimo hecho por favor ahí está ya hemos ampliado el depósito de comida y para me imagino a ver tenemos estas dos nada más no tenemos como una mejora de la reina por acá así como el paquetans gente pero tiene su propia originalidad miren ahí está un asentamiento de abejas se ha formado cerca del hormiguero construye cuarteles para crear guerreras claro que sí lo que no sé gente si es un jugador creo que sí si es un jugador bueno un poquito ahí sabes efe no efe ok vamos a construir cuarteles gente lo podemos construir acá dentro no espera espera pero amigo espera donde construimos los cuarteles puede ser al lado de la reina me agrada valen 12 ahí está tres cuarteles porque porque van a defender a la reina sabe lo que te digo un orden gente un orden chaval como estaba por afuera esto las exploradoras todo esto vamos a salir acá espérate como salud qué ok ya salgo pulsando en la salida bueno el explorador encontró más hongos por ahí hay unas abejas sigue explorando el explorador o ya no tengo exploradores me los mataron a no mira loca acá está el explorador él va y regresa me imagino a traer información o algo así no lo sé el depósito de comida se está llenando bastante rápido aquí tenemos los cuarteles construidos llevamos uno esta es abre huecos quiero ver cómo construye el cuartel o algo sólo el espacio no entiendo dos cuarteles construidos vale la verdad que no entiendo muy bien eso ahí está tres cuarteles construidos tenemos más espacio por acá podemos seguir construyendo cuarteles por acá el depósito de comida por acá lo que no sé es que vaya a venir pero bueno la comida es muy importante así que vamos a hacer tres más por acá no sé gente vamos a ver vamos a esperar no nos podemos adelantar a los acontecimientos no vamos a ver por acá pulsamos la salida la salida y a ver qué tenemos explorado por ahora nada falta un cuartel más falta un cuartel más que no lo no lo no lo construir vale vamos a construirlo cuartel acá a no vale 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 va a tener que excavar chicos más a vale vamos a aprovechar y abrimos todo esto no está aprovechamos y ya está hecho necesito espacio por acá para construir el cuartel esto bueno tenemos bastante ya la economía va fluyendo va fluyendo por todo esto la verdad las abejas ok mira qué bonitas pero no me gustaría matarlas porque ellas polinizan el severete sabes lo que te digo no salve no sé lo que me dices a calle de la boca está bien gente yo me callo la boca dice comprar hormigas obreras dice 0 de 12 a valen 12 es la capacidad que puede tener ella aquí en en como construcción no claro tres por cuatro 12 listo listo más obreras tengo a ver tenemos 24 recolectora suficiente yo creo que es suficiente pero o sea tenemos comida de sobra por ahora vamos a esperar los espacios acá y vamos a construir acá tenemos espacio ya no sí espérate no puedo construir bueno no pasa nada más tener que poner aquí uno para vigilar la comida no quería ponerlo todo como junto como ordenado pero bueno no pasa nada gente no pasa nada podemos poner uno acá que vigile la comida sabe un cuartel allá listo salve todo tiene que tener una temática así a miren hace como un tema no genial ahora podemos crear guerreros me agrada entonces guerreros como tenemos mogollón de recursos que pasó construye más cuarteles para los guerreros cuarteles wilson no somos guerreros gente con un cuartel acá que es donde me dejan porque no entiendo por qué no me dejan los otros espacios pero creo que no están abiertos los espacios a ver excavar avales que no están abiertos a no están abiertos gente madre mía wilmer pero va a acabar todo esto gente ya está no pasa nada no pasa nada que voy a hacer una cantidad de cuarteles que van a flipar en canelas bro van a flipar en severitis creo que esto ya estaba marcado no ahora le doy hecho y ya está no ahí está ya está ya está ya está ya está bueno gente vamos a esperar que se cabe todo eso no hay ya entiendo cuál es el objetivo el objetivo es destruir el panal de abejas es como el objetivo principal del tutorial no ya estamos aquí siguen abriendo espacio voy a construir muchos más cuarteles quiero construir cuarteles en toda esta zona este cuartel ya que bueno para que cuide la entrada está como atravesado no me gustó mucho pero para que cuide la entrada acá almacenes de comida vamos a poner tres más acá y por ahora vamos a esperar la excavación ok me dice nuestro ejército está listo presiona el panal e inicia el asalto ya estamos listos para atacar el panal de abejas gente pero pero como les dije quiero más quiero más yo quiero más vamos a esperar que abre este huequito vamos a construir otro cuartel allí perfecto y tenemos otro cuartel por acá hecho bueno gente me acaba de dar cuenta que cada cuartel es un soldado miren tenemos por ahora siete cuarteles con lo cual nos va a dar siete soldados gays 67 soldados que estoy haciendo dos más y cada cuartelito que abramos es un soldado más o sea ha sido construyó un cuartel por ejemplo acá construido tres estoy construyendo para tres soldados más y así sucesivamente los recursos bueno lo estoy ampliando cada vez más porque básicamente se me están llenando bastante rápido de haber 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 vamos a poner tres más no sé si me imagino que van a haber más recursos no sé hasta dónde se puede expandir esto pero bueno vas a atacar el panal gente a ver con cuánto lo vamos a destruir dice atacar las enemigas destruir la base enemiga da recursos 3 dice invasión uno de tres no entendí pero podemos poner 5 no vamos a invadir entonces vamos a ver qué tal que qué ocurre acá no que qué pasa creo que son estas las rojas uy madre mía le mandé fue todo el ejército chaval ahí van san 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 ok visualmente visualmente está bien no no es la mataron a las abejas las abejas de un poquetán son más más mogollonada hoy la reina la reina madre mía madre mía huyen huye usted a la reina les lanza se verete la reina les lanza se verete no tiene ningún sonido la guerra bueno recordemos que está en versión ahí mataron a la reina y buenísimo y qué recursos me da vamos a ver tiempo jugado 12 minutos hormigas creadas 41 a vale victoria a nivel tutorial dificultad normal vale hemos hemos terminado el primer tutorial total de enemigos asesinados 5 alimentos recolecta 430 tutorial completado menú principal siguiente nivel vale ahora dice tutorial bosque avales tipo como pantano y volcán es tipo madre mía seguimos descubriendo vamos a ver bosque que dice dificultad media dificultad alta de la dificultad media que dice dificultad primero completa lo en dificultad vale 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 dice bosque un encantador y pacífico lugar múltiples fuentes de alimentos lleva a menudo muy poco peligroso bueno gente 10 likes y traemos el bosque para el siguiente capítulo si no llega a 10 la en este vídeo pues simplemente ustedes me están diciendo salve no me gustó no lo traigas más no quiero otro vídeo de este juego y bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy no olviden suscribirse no olviden darle al link que no olviden compartir comentar y no olviden que nos vemos en un próximo vídeo chao y tú